Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Domingo, 27 de Junio de 2021 Lectura del Libro de la Sabiduría Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. Esto es Palabra de Dios Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante. Su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto. Por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia, Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apertujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente, se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita, Kumi. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Esto es Palabra del Señor. ¡Glore a ti, Señor Jesús! 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 ¡Glore a ti, Señor Jesús!